Estuvimos en el sensacional Circo Tiani. Disfrute de estas imágenes y del diálogo con algunos de sus protagonistas. ¿Cómo va? Mi nombre es Feri Guglietti, soy el payaso del Circo Tiani. ¿Estamos presentes acá? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo es ser payaso? ¿Se practica todos los días o se nace? Sí, mirá, yo soy payaso desde muy chiquito. Creo que más que el payaso me eligió a mí, más que yo elegí esta profesión. La primera vez que entré en un escenario tenía cuatro años, según me cuenta mi mamá, y de ahí ya no me bajé nunca más, hasta el día de hoy. Y es un aprendizaje día a día, es una evolución constante. A mí me encanta porque también es algo que es como retroalimentable, se podría decir, ¿no? Como que todo el tiempo vas aprendiendo cosas del público. Te vas nutriendo. Exacto, con todo, y eso para mí es genial. Ser payaso o trabajar en el Circo Tiani te permitió conocer seguramente muchos lugares en el mundo. Sí, yo estoy hace poco tiempo igual en el Tiani, estoy hace ocho meses, pero ya conocí Brasil, muchos lugares lindos. Fuimos en Paraguay, Uruguay y ahora acá, en Argentina, mi casa. Y ahora ya después nos vamos para Chile y hacemos ahí un tour. ¿Qué tal la experiencia en Corrientes? Perfecto, hermoso, me encantó. Genial, 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 genial. ¿Algo que le quieras contar a nuestro público a manera de despedida de esta nota? Que los esperamos en el circo, que no se lo pueden perder, que está el Circo Tiani, que es primicia, es la primera ciudad que hacemos en Argentina, es un circo hermoso, un show hermoso para toda la familia. Los esperamos a todos, que no se lo pueden perder. Bueno, también me gustaría que te presentes y le cuentes a la gente del programa, ¿cuál es tu función dentro del Circo Tiani? Soy una balerina, danzarina. ¿Cómo es tu show dentro del circo? ¿Qué hacen? Muy danzando, mucho costoso, make-up, mangiate, todo, es muy lindo. ¿Les gusta estar en Corrientes? Sí, me gusta mucho, es muy lindo, es beautiful para ir caminando, como todo, beautiful. Bueno, que disfruten. Sí, gracias. Bueno, me gustaría que te presentes para la teleaudiencia del programa y que le cuentes cuál es tu función en el circo. Hola, buen día. Yo soy Eduardo Romero, soy acrobata del Circo Tiani y formo parte del grupo acrobático del Circo Tiani. Somos 14 acróbatas de diferentes nacionalidades, en los cuales montamos unos números para presentar en el espectáculo. ¿Cuáles son los más difíciles, Eduardo? Bueno, no es tan difícil, como ensayamos casi todos los días, ya se nos hace como que más normal, ya no es tan difícil. Ahora, al principio sí, cuando uno empieza a ensayar, un poquito complicado, pero ya después de un tiempo ya es normal. ¿Naciste acróbata o te hiciste acróbata? Me hice acróbata en la Ciudad de México, yo iba a gimnasia y poco a poco me fui metiendo en esto, lo del circo. ¿Por qué ir a verlos a ustedes una de estas noches? Yo creo que el show de Tiani espectacular es un show muy diferente a los circos normales que están acostumbrados a ver toda la gente. Y les aseguro que si van al Circo Tiani no se van a arrepentir. ¿Qué te ha parecido esta primera parte del espectáculo? Bárbara, bárbara, impresionante. La verdad que no me esperaba esto y hace rato no venía a un circo así acá a Corrientes, así que... ¿En tu caso qué te ha parecido? No, increíble, me sorprendió todo. El mago me encantó, hace mucho que no venía, veía de chiquito un circo acá en Corrientes tan bueno. Y aparte de eso, me gusta mucho que la gente también venga y lo disfrute, digamos, increíble. Hola, buenas noches. ¿Qué te ha parecido esta primera parte del circo? No, muy lindo el circo y bueno, nada, más que nada para el nene que está contento y le gustó mucho. ¿Cuántos años tiene tu niño? Tiene cinco años. ¿Lo está disfrutando? Sí, le está gustando mucho. ¿Qué fue lo que más te gustó? No, el mago, lo que salta, me gusta mucho lo que salta y todo, todo está muy lindo. ¿Qué te ha parecido esta primera parte del espectáculo? La verdad que muy lindo, una atracción muy, muy buena que la verdad que hace muy bien a Corrientes, la verdad que sí, muy lindo. ¿Qué te pareció el mago? Sí, la verdad que muy lindo es, es impresionante todos los trucos que hace y la verdad que no me esperaba que sea tan bueno. Bueno, qué gusto encontrar a Chela Gómez Morilla disfrutando del circo. ¿Qué te ha parecido? Un placer porque es un mundo maravilloso, lleno de color, lleno de sorpresas. Qué maravilla, ¿no? Seguramente vos que conociste varios circos del mundo, es lindo hacer una comparación y ver que esto está en Corrientes hoy. Es hermoso, tiene mucho del Circo du Soleil que estuve ahora este año, hay muchas cosas que también se adaptan para los niños, por eso hay tantos y un espectáculo por supuesto de alto nivel, así que contentísima con disfrutarlo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.